Ciclones Este es Monika Shop Monika Shop Y de Pau Y de Pau Y de Pau Y de Pau Para comer Oye que pasó Ciclones 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 Rambo Rambo Es va vivo así Ese pasó al Mottayamarul Ahí está mandar para allá Sí, sí Sí Andala Ahora Tirar ese driver Mandar ese driver Sí Este es mi persona Ciclones Este es el ciclón de fuera Este lleva el carro De todo De Nampula Vivo con la historia De Chua aquí ¿Sabes? Sí De Chua De Monto Oye de Nampula Este es el maestro Ticlones aim Deh El De Chua El 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 ¡Vamos!